Hoy volvemos con los personajes rotos, porque la cantidad de asco que hay en todas las sagas es un pozo infecto de porquería de nunca acabar. Hoy tenemos 5 personajes que son rotos, unos más que otros dependiendo de qué tanto nivel de habilidad tengas en tu respectiva saga. Entonces veamos qué nos encontramos hoy porque pues sí tenemos de KOF, pero digamos que no es de un juego que realmente todo el mundo juegue. Y también nos vamos a ir a un par de sagas de nicho. Como siempre KOF no se cansa de darnos roturas y hoy le toca a dos personajes de un mismo juego. Un título que muchos consideran como mejores de la saga, pero que seguramente cambien esa opinión cuando sepan que Kula y Gato se comen a todo el roster de personajes, o bueno, a casi todos. Quizá a Oswald si les meta las manos, pero si tú piensas que Oswald es roto, te voy a enseñar verdadera rotura. Gato es para mí de los mejores personajes de la historia de SNK. No hay un juego donde no sea mínimo muy bueno. Es más, en otro video lo dije, Gato es ese personaje que por más que lo quieran nerfear, no pueden. Ni siquiera Iori, que en todos los KOF o casi todos es top, solo en contadas excepciones es medio o alto, tiene tantos ascos como Gato. Y es que este personaje desde su estreno en Garou Mark of the Wolves, demostró que es una máquina de matar. Es el Rushdown por excelencia, velocidad, daño, mixups, este tipo es casi intocable si lo dejas encerrarte. Y en KOF 11 se atrevieron a añadirle un montón de cosas que hace que muchos de los rotos tradicionales digan, no, esto ya es demasiado. Muy bien, lo primero que hay que hablar de Gato, más allá de lo obvio, es que tiene un par de golpes que es una rotura extrema. Y es el salto con patada fuerte y el salto con CD. Pocos personajes son capaces de hacerle trade o ganarle, ahí podríamos meter a Duck King que por alguna razón le gana. Pero uno de los golpes más importantes de KOF que es el salto en este juego prácticamente te lo gana siempre Gato. La gran mayoría de sus golpes son positivos y el daño es terrible. Amén de que si tiene otro personaje como, no sé, un Oswald o incluso Kim, tiene combo con stun casi de inmediato. Recordemos que este juego es un tag team y aún cuando esté solo, si tiene el super del líder del equipo que es casi que imbloqueable, te puede mixear de formas salvajes y casi que es indefendible. O sea, el tipo este es el diablo. Así que, ¿cómo es que se ve un personaje que es roto? Pues porque literalmente rompe el meta del juego, aún contra los top tiers el tipo es fuerte. Hay ciertos personajes con los que no la tiene tan fácil. Kula si te encierra básicamente no te deja salir, sin barras estás totalmente acabado, tiene bastante daño y a su vez la cantidad de golpes negativos que tiene es horrenda porque es muy poquito, son como dos golpes por ahí. Muy pocos personajes se le pueden parar fuerte en una pelea. A eso asúmenle que en el aire, si no es Gato el que está enfrente, es muy difícil ganarle en el aire. El C por arriba tiene muchísimo, pero muchísimo porcentaje de stun, entonces al pegarte varios de esto en medio de un reset o en medio de un combo con ayuda de un compañero, es como que no tienes muchas más chances de ganar. En este juego hay más personajes que le pueden hacer frente a esto, como quizá el mismo Oswald, que tiene un daño tremendo, combos por sí mismo tiene y de sobra, pero que a la hora de jugar competitivo, si no pones a Gato o a Kula para compensar, como que Oswald se queda corto. Bien es verdad que entre todos estos, si te mixean, si te encierran o si te hacen cualquier cosa, te matan o te marean, pues como que no vale mucho la pena utilizar otros personajes teniendo estos tres, más no sé, Dark King por ejemplo. Aunque de todas formas si tienes un personaje así mid, pero que también tenga buena afinidad con los personajes que tú usas, entonces puedes tener algo de variedad, pero siempre tienes que tener en cuenta que el líder tiene que ser uno de estos tres tipos o por lo menos Gato o Kula. Así que bueno, si dicen que Kof 11 es un gran juego, sí, lo es, porque tiene muchísimas variantes para combiar y prácticamente es infinito a la hora de imaginarte cosas para maximizar el daño. Pero pues, si quieres competir, combiar no es lo principal, tienes que aprender a optimizar y realmente para optimizar se escoge el muñeco con más daño y con más posibilidades de mixa. Ahora, nos pasamos de saga. Dos personajes de Fatal Fury, pero que uno de ellos tiene que ver mucho con Kof. Entonces, empezamos por orden cronológico y allí tenemos en Real Bout Fatal Fury 1, juego hermoso de jugar con mecánicas extrañas para algunos habituales para otros, pero que dependiendo cuál hayas jugado primero, pues tendrás ciertas ventajas. Aquí tienes Ring Out, o sea, puedes encerrar a tu oponente de un lado de la pantalla, romper la pared y sacarlo y ahí ganas. Bueno, ese será el mayor de tus problemas contra Franco Bash, que donde te entre una vez y la persona en cuestión conozca el combo del personaje, perdiste la pelea, así de simple. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Si tú juegas con Franco y tienes la habilidad y la suficiente mano y cálculo como para hacer el combo del hombrazo a la distancia correcta, te deja positivo para poder hacer más cosas ahí detrás. Básicamente, el tipo este te deja en Block Stunt después del hombrazo. Si lo haces bien, puedes seguir pegando cosas, cosa que puedas romper la pared. Y ese hombrazo no te deja un poquito positivo, sino muy positivo. Entonces, tienes una ventana de frames bastante grande para hacer el combo. A eso si le sumas que es un personaje que es bastante grande, pega bastante fuerte y no es tan lento como uno pensaría, este señor puede ser tu peor pesadilla. Entonces, si te arrincona, te mueres, sencillo como eso. Y si estamos en la mitad de la pantalla, te puede pegar un combo y básicamente casi que pierdes el round porque quita muchísima vida, es bastante el daño que tiene. Ahora, en los Fatal Fury hay dos planos, solo Garou Mark of the Wolves tiene un solo plano, básicamente porque lo que hicieron fue mezclar Koff con Fatal Fury. De resto, en todos tienes dos carriles para jugar, dependiendo la versión sirve para una cosa o la otra. Y en este caso, Franco puede hacer uso del segundo plano para hacer el combo que no es difícil. Ya que si te pasa para el otro lado, ahí no te puedes cubrir, entonces te asesta un golpe y te fuiste para la lona porque es como un reset muy raro. Pero entonces tampoco es que tengas tantas posibilidades de defenderte, es como un falso combo, es una cosa rara. Entonces esto es golpe al mentón y perdiste el round. Esto hace que sea el mejor personaje del juego y que sea el que mejor use las mecánicas de este juego. Por otro lado tenemos a Billy, que también en Real Bout 1 es muy bueno, pero su mejor juego no es ese. Este si lo conoces por Koff y más que nada en una entrega es bastante roto, que es Koff 2002, con unos normales tremendos y muy buen daño. Bien, si este Billy te da asquito, bienvenido a Real Bout Fatal Fury Special, donde es prácticamente Dios. El golpe ese por arriba de Billy es la cosa más enfermiza que vi y te gana todo, no te deja saltar y sale muy rápido. A su vez el personaje tiene muchísimo daño. De hecho, jugando contra la CPU, que sí tiene ventajas en algunas cosas, el tipo este de un super te puede quitar barra y media. Pero eso no es lo peor, los combos de este personaje son super dañinos. O sea, con lo que quizá con Mai puedas hacer ejecutando varias combinaciones con super o quizá con algún reset en la mitad, con Billy te lo puede hacer de una sola entrada y como tiene quizá el mejor golpe del juego, que es el C saltando, entonces te va a hacer puré de una forma asquerosa. También en este juego, en teoría, arreglaron un poco la defensa en segundo plano, a comparación del Real Bout 1, pero a su vez es bastante poderoso esto. Es un título que se presta mucho al juego defensivo en ambos planos, entonces si tienes un Billy sólido para castigar y que a su vez tengas las suficientes manos como para maximizar un poquito, tampoco tantas, los combos no son tan difíciles en estos juegos, pues seguramente ganará sin muchos problemas. Realmente este juego en el circuito competitivo de nicho que tiene le dicen Real Bout Billy Special, porque si no juegas con Billy tienes muy pocas opciones de ganar a alto nivel. Es bueno el juego, pero Billy te lo rompe bastante. Y ahora, para terminar, por supuesto no nos podíamos ir sin un juego que es roto, pero que el más roto sobrepasa por mucho a los otros, y es Breakers Revenge, con Shaw. Este tipo es satanás, no hay otra forma de describirlo. Imaginen un personaje rapidísimo para un juego que es rápido de por sí, normales muy positivos, golpes que hacen cross-up de formas terribles, además de hitboxes bastante groseros. ¿Qué dije en toda esa verborrea para los que no entiendan términos de fighting? Sencillo, este golpe sale desde el frente, pero pega por detrás, o sea, te voltea la guardia. A eso se le llama cross-up, es algo así como el taconazo de Iori en KOF. En español sería como cruce o cruzar por arriba. El hitbox en el fighting es una caja de color rojo, que es la que impacta y genera daños. Eso no pega contra otra hitbox porque se chocarían, ahí pega en otra caja que se llama hardbacks, que viene de otro color. Esa es la que recibe los golpes. Entonces, imaginen que este personaje, que parece que no tiene tanto alcance, tiene una caja enorme y pega donde no debería. Bueno, ese es Shaw, un personaje con daños enfermizos, con hitboxes asquerosamente descarados, con golpes muy positivos, lo que genera frame traps horribles. Y a su vez, pocos personajes le pueden hacer frente. Quizás Saizo, que también es bastante bueno. Pero si, por ejemplo, el ninja te parece roto, un buen usuario de Shaw lo hace ver como una niña exploradora. Es que partan de esta idea, ahora para finalizar el video y que tengan como una breve reflexión mía de todo esto. Breakers Revenge es el fiel reflejo de que realmente el balance como tal no existe. Tú puedes bufear o nerfear personajes, pero si el juego en esencia está roto, vas a tener que rehacerlo para equilibrar las cosas. Por ejemplo, en este juego Tia es muy buena, de hecho el C neutro es uno de los golpes más cochinos que tiene el juego. Tiene muchísimo porcentaje de stun y a su vez un rango y velocidad de salida tremendos. Bueno, Shaw tiene 3 o 4 golpes básicamente iguales de buenos. Y no por eso Tia es mala, solo que cuando algo se rompe, tienes que realmente arreglar la mecánica inicial y después empezar a equilibrar los personajes. Y aún con eso aclaro, Breakers Revenge es un juego tremendo de pelea, pero de que está roto, está roto. Y eso no lo arreglas bufeando o nerfeando personajes, porque lo que haces es únicamente cambiar el meta. Tienes que cambiarle la idiosincrasia al juego para equilibrarlo, lo cual le quitaría por completo la gracia de jugarlo y aprenderlo. Así que realmente no piensen que un gran juego de pelea es aquel que está equilibrado. Realmente un gran juego de pelea es al que si bufeas o nerfeas, no le cambias la idiosincrasia. Y si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más placer, compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chau!